Como una forma de motivar a los vecinos, especialmente a aquellos que pertenecen a los grupos vulnerables, el alcalde Patricio Freire se trasladó hasta el Cefam Segimundo Iturra y se vacunó, dando así inicio a la campaña de vacunación anti-influenza 2013. Acompañado por la directora de Salud Municipal Pamela Herrera y la directora del Cefam Marcela Brito, el alcalde llegó hasta las dependencias del Centro de Salud y se vacunó como una forma de motivar a la comunidad para vacunarse, y especialmente a los grupos vulnerables, para así lograr la meta de superar las 9.000 personas inoculadas que se espera lograr este año. Estamos hoy día comenzando la campaña de vacunación contra la influenza, en el cual estamos pidiendo a todos los adultos mayores que vengan a vacunarse, y también hay un sector de los niños también, que tiene que pedirle a todas las familias que vengan a vacunarse. Cabe recordar que el año pasado a nivel nacional no se alcanzó la meta del 100% de personas vacunadas, por ello la idea este año es hacer un llamado a todas las personas que tienen patologías crónicas, como hipertensos o diabéticos, a los adultos mayores, a los niños entre 6 y 23 meses, y a las embarazadas que tienen más de 14 semanas de gestación, a acercarse a los centros de salud y vacunarse, ya que de esa manera quedarán protegidos de contagiarse con la enfermedad, que en algunos casos puede tener consecuencias bastante graves. La vacuna es absolutamente gratuita, repito el mismo llamado que hice el año pasado, pedirle a la comunidad que no gaste en vacunas, en comprar vacunas en las farmacias. Estas vacunas han sido testeadas y certificadas por el Instituto de Salud Pública de Chile, Instituto de Alto Prestigio, el Ministerio de Salud las ha acreditado y las ha entregado a todos los servicios de salud, la vacuna es gratuita, y por lo tanto invitar a la población a que recurra a nuestros centros de salud, nuestro centro, nuestro Cefam de Curimón, nuestro Cefam de Quebrada Herrera, y este Cefam que atiende sobre 30.000 personas, que es el Cefam Segimundo Iturra. La vacuna ya está disponible en el Cefam de Quebrada Herrera, y en los Cefam de Curimón y Segimundo Iturra, que atiende sobre 30.000 personas. Lograr un alto porcentaje de personas vacunadas es de suma importancia para la administración del alcalde Patricio Freire, ya que de esa manera se mantiene a los vecinos protegidos de contraer una enfermedad respiratoria de mayor gravedad en este invierno. La campaña se va a mantener por las próximas tres semanas, aunque como ha ocurrido en años anteriores de no cumplirse la meta, el Ministerio de Salud podría extenderla por algunas semanas más.